Estas recomendaciones tratan de orientar a las familias en algunos aspectos que pueden ser importantes en el aprendizaje a distancia de sus hijos e hijas. Asegúrate de que tienes información sobre la forma de contactar con el Centro Educativo y de que tienes activos los canales de comunicación con el mismo, correo electrónico, aplicación de envío de comunicaciones, etcétera. Consulta la web del centro periódicamente. Debe incluir tiempo para el estudio, la actividad física, la higiene personal y para colaborar en las tareas de la casa. No olvides el tiempo de ofi. Ante cualquier duda, problema, falta de orientación, etcétera, contacta con el docente. Mantén el contacto con las familias de los compañeros de tu hijo o hija. Juntos podrás resolver cuestiones y problemas comunes. Sigue las instrucciones que te han proporcionado el centro y los docentes. Si tienes algún problema, si algo no funciona, si te falta información, ante la duda contacta con ellos. Es conveniente limitar este tiempo y que nuestros hijos realicen otro tipo de actividades. Algún ejercicio físico, juegos de mesa, lectura, pintura, etcétera. Toma algunas medidas de precaución. Usa un antivirus, protege las contraseñas, descarga apps o programas desde sitios de confianza, mantente alerta ante páginas fraudulentas, enlaces y adjuntos, etcétera. En estos momentos duros para todos, las relaciones entre los amigos son fundamentales. Facilita que tu hijo o hija se reúna con sus amigos de forma virtual. Estamos en una situación difícil. Escucharnos y cuidarnos nos va a ayudar a que la convivencia familiar sea mejor. Tranquilidad, esto es temporada. Saldremos de esta.